En las últimas horas se conoció las amenazas de cuatro líderes comunales del municipio de Arauca, al parecer por la guerrilla del ELN. Los presidentes de Juntas de Acción Comunal recibieron las amenazas mediante una llamada telefónica. En los últimos días se han presentado amenazas telefónicas contra unos presidentes de Juntas. Tengo conocimiento de cuatro presidentes, los cuales ya han instaurado la respectiva denuncia en la Fiscalía. Por llamadas que les han hecho amenazándolos de muerte por no haber asistido a unas reuniones a las cuales los habían citado. Los presidentes manifiestan que ellos en ningún momento han recibido citación a reunión y tampoco están en las condiciones de asistir a estos encuentros. El vocero de Asojuntas del municipio de Arauca, Carmelo Tobar, manifestó que la persona que llama a los comunales tiene un acento paisa. El hablado es de un tipo paisa porque yo oí un audio, es una voz de un paisa, se identifica como miembro del ELN, el comandante encargado del ELN, el cual les hace estos requerimientos a los presidentes. El líder comunal indicó que los cuatro comunales amenazados instauraron las respectivas denuncias ante las autoridades competentes. Sí, ya los presidentes instauraron la denuncia, por parte de Asojuntas estaremos remitiendo estas denuncias a las diferentes entidades para que tomen las medidas del caso, sea de protección el estudio para estos presidentes, en los cuales les brinden la protección a ellos. Por el momento, los cuatro comunales están tomando sus propias medidas de autoprotección. Pues sí, la recomendación que les ha hecho es que tómense sus medidas de autoprotección. Ya como les digo, pues ellos instauraron la denuncia, por parte de Asojuntas les pusimos en conocimiento el GAULA, ellos están en la investigación y esperar a ver qué arroja de dónde salieron estas llamadas, porque las llamadas son del mismo número a los mismos, a los presidentes. El GAULA de la Policía en Arauca se puso al frente de las investigaciones de las amenazas contra los líderes comunales del municipio capital.